Exigimos respeto de un lado o de otro, necesitamos hacerlo también desde nosotros. Nosotros entre bancada, por ejemplo, entre compañeras y compañeros diputados, entre los distintos grupos al interior del partido, yo alzo la voz, porque también he sabido que al menos, por ejemplo, a mi persona también han hecho agravios y los hacen, creen a veces de manera, vamos a decirlo así, anónima, pero la propia ciudadanía me lo refiere. Le he pedido incluso a las autoridades del Comité Directivo Estatal que pongan ojo y adviertan a estas personas del propio partido, pues a veces de abstenernos, hoy que las leyes son tan claras, hoy que debemos de cuidar lo que decimos para no también transgredir los derechos políticos de quienes estamos aquí al frente de las situaciones. Entonces, si la diputada hizo esa declaración, pues yo llamo a todos a que todos en lo general seamos congruentes y nos respetemos para dar la muestra primaria a la ciudadanía de cómo debemos comportarnos y si queremos que la sociedad esté libre de violencia, los que estamos dentro de los partidos en general, creo que debemos dar muestra de ello y en el Partido Acción Nacional también haría ese llamado para todas y todos mis compañeros. Gracias.